Hola, soy Yulica Bies León, ingeniera ambiental y extensionista rural para el programa Visión Amazonía en el departamento del Caquetá. Y hoy, en el Día de los Bosques, quiero contarles que acompaño a 41 productores de leche, carne, queso, plátano y cacao en el municipio de Solano, que tienen 420 hectáreas bajo acuerdo de conservación con el programa Visión Amazonía. Gracias.